Bienvenidos a nuestro primer video de Lexi y la maternidad, nuestro primer video en español en nuestro canal de YouTube. Yo sé que nos han pedido mucho de que hagamos videos en español. La mayoría de videos que vayan a hacer en español serían solamente conmigo porque Lexi no habla muy bien español todavía, aunque le estemos enseñando. Y nuestro primer video en español es acerca de la comparación de las dos películas que están causando un extremo en los Estados Unidos en las últimas dos semanas. La primera es Ralph Breaks the Internet, que son las dos películas son PG-13, películas para la familia completa. Y la segunda película es una traducción en versión a caricaturas de un clásico muy famoso en los Estados Unidos, una película clásica navideña que es el Grinch. Empecemos. La primera película que vimos fue Ralph Breaks the Internet, aunque las dos películas son PG-13. La película de Ralph Breaks the Internet o Ralph Breaks the Internet, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es Ralph Breaks the Internet. La película es muy bonita, pero yo pienso personalmente que el contenido de la película es un poquito maduro para los niños. Por ejemplo, Lexi tiene 4 años solamente, ¿verdad? Y es un poquito maduro. Tuve que explicarle ciertas cosas a ella acerca de la película, pero en general la película estuvo muy buena. Mi opinión solamente es que es un poquito madura, un poco madura para los niños menores de 12 años. Aunque es PG-13, creo, o mejor. Yo creo que solamente despejo. Es una película basada en un original en versión animada o versión humana y la tradujeron en caricatura. Esta fue mi película favorita de las dos películas, ¿verdad? La mejor película que yo he podido ver en las últimas dos semanas. Me encantó mucho el contenido, me encantó mucho el mensaje y fue una película que la vimos entre familia y no tuve que explicarle ciertas cosas en la película porque Lexi pudo entender y solamente tiene 4 años. Mi película favorita fue The Grinch. Así que este es nuestro primer video de todo. Espero que les haya gustado nuestro video. Espero que puedan ver la película de El Grinch. Espero que puedan ver la película de El Grinch o de Ralph Breaks the Internet. Las dos películas, ambas estaban muy divertidas, estaban muy buenas y es algo que pueden llevar a sus niños a ver y hacer una actividad durante esas fiestas con sus niños. Algo que sea recreativo y divertido. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, nos pueden dar un like. ¿Cómo se dice like? Si les gusta este video, por favor, presione el botón click y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Vamos a tratar de involucrar más videos en español o traducir los videos que tenemos en español. Espero que les gusten. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestra cuenta de Facebook. Que pasen un bonito día y gracias por sintonizar con Lexi y la maternidad. Bye!